Nos centramos en seis referencias, tanto frutos como salados, y dijimos, vale, seis referencias son suficientes para tener un buen surtido, más o menos cubres carne, pescado y frutas, que es lo que más se vende. Vamos a empezar, y lo que hicimos muy bien, creo que desde el minuto número uno empezamos a vender. Nosotros llevamos un año trabajando en las bases de datos de farmacias, tiendas ecológicas. Bienvenida, bienvenido, yo soy Corti y tengo conmigo a Alberto Jiménez, cofundador y coceo de Smile It, una startup de alimentación infantil saludable y ecológica que lo está petando muchísimo y que además es la comida preferida de mi pequeño llago, o sea, que los tenía que tener, ¿no?, negocio, y encima en casa me solucionan la papeleta, es fantástico. Bienvenido, Alberto. Hola, muchas gracias, Corti. Es lo que te decía cuando te contacté, y es verdad, los que no vean en vídeo lo atesoro, en casa aquí somos fans, y me flipa el negocio. Aparte es un negocio, yo estoy muy acostumbradamente en tema más digital, ¿no?, y a mí la parte de los que hacéis producto físico y encima en tema alimentación y encima con bebés, me parece como hacer el pino puente tres veces y encima os van muy bien, y es lo que me gustaría ir desentrañando a lo largo de la entrevista. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte por tu experiencia profesional, porque tú ya eres como emprendedor en serie y has tenido hasta varios éxits y demás, ¿no? Empezaste con LiveRasmus, ¿no?, como creo que era un portal de Erasmus o algo. Cuéntanos un poquito ese arranque en negocios digitales. Pues, bueno, yo acabé la carrera, estudié en Madrid, como mi último año fue Erasmus, tenía ahí el rumro en la cabeza de, ostras, se pueden hacer muchas cosas para la gente que viene a Madrid, a España a estudiar y que luego hacen un máster, etcétera, que se puede hacer. Había muchas cosas desde iniciativas públicas, desde las universidades, pero desde mi punto de vista había muchas cosas que mejorar, rapidez, etcétera. Entonces, monté una web, al final, esto era 2008, en 2008 no había ni Business Angels ni nada. Entonces, monté una web, básicamente, con información sobre Madrid, llegué a acuerdos con propietarios para alojamientos. Entonces, básicamente, les organizamos viajes una vez al mes. Esos viajes, los que más disfrutaron fueron mis amigos, la verdad, porque, claro, se venían también. Entonces, conocían a Erasmus y encima estaban ahí de viaje por Alamanca, hicimos payas, hicimos de todo. Y luego organizaba intercambios de idioma, llegaba a colaboraciones con escuelas de negocios para que luego pudiesen hacer máster. Bueno, al final era todo relacionado con gente internacional, pero era yo, desde la casa de mi madre, en resumen, y vamos, aprendiendo desde cero, barro total, aprendí un montón. No le llamaría que tuve éxito, lo que hice, llegó un momento después de dos años, yo estaba full time con esto, pero llegó un momento en el que veía a todo mi entorno, mis amigos, pues trabajando en todas las consultoras, en bancas de inversión, en tecnológicas, y yo al final estaba con un portátil en una habitación y me dio miedo. El miedo que muchas veces se nos infunda en la sociedad, ¿no? De qué vas a hacer, qué vas a hacer en el futuro y tal. Me veía organizando viajes a Salamanca, los findes, pero sí, ganando cinco o seis veces más que cualquiera de mis amigos. Entonces, es verdad que estaba ganando dinero desde el minuto número uno. Mi inversión fueron 2.500 euros para hacer la web. Lo rentabilité en dos meses, entonces dije, oye, voy a intentar darle salida, a ver si a alguien le puede interesar esto, y llegué a un acuerdo con una empresa que hacía real estate, que estaba dedicado a, bueno, pues no solamente al mundo internacional, pero hacía muchas cosas para gente internacional, tenía acuerdos con el instituto de empresa, etcétera, y al final no tenía nada digital, no tenía ni siquiera página web, y quería, yo tenía una base de datos bastante interesante, estaba en redes sociales, etcétera, y entonces al final llegamos a un acuerdo. Con ese dinero que gané, casi íntegro, lo invertí en, pues en Yo Pantale, que fue así mi primera inversión. Llevaba ya un año, dos años más o menos, activa. Y claro, dije, yo he intentado emprender, bueno, me ha salido más o menos un boceto de emprender. Lo que necesito ahora es ponerme en serio y aprender de gente que lo hace, que lleva años de experiencia, necesito aprender de alguien. Yo en Parade, me puse a trabajar en una agencia digital, hice una segunda inversión en un emprendedor español que se llama David Martín, que se fue a Estados Unidos a montar Petcoach, que era un veterinario online. Se vendió esa empresa, tuve éxito. En Yo Pantale también me salí hace 3-4 años cuando se metió Atómico, porque obviamente yo ya tenía una participación muy, estaba súper diluido y era un buen momento. Yo estaba en todas las ampliaciones de capital de Smiley, yo he ido acudiendo. Luego me fui a Microsoft a trabajar en Dublín, mundo corporate, aprender un poco de cómo lo hacían las grandes empresas y tener un poco de break de emprender, yo también. Después de la IFERAS monté Bookingbo, que era una especie de grupón. Vendíamos un producto tecnológico en 6 meses con 70% de descuento. Lo monté con un socio tecnológico, con un CTO. Luego salimos tarde al mercado, me di cuenta, estuvimos en SeaRocket, ahí fue cuando empecé a tener reuniones ya con inversores, con Cavieres, con toda esta gente. Fue mi primer contacto, en la IFERASMUS no hice eso. Entonces fue un aprendizaje brutal, pero a los 6 meses nos dimos cuenta que habíamos lanzado tarde. Tarde a nivel de, ya estaba en Let's Bonus, Groupon, había muchos aquí en España, no íbamos a levantar dinero, no teníamos un producto muy diferencial y decidimos cerrar. Y después de 3 años en Microsoft en Dublín, pues decidí volverme a España para montar Smileit. He ido haciendo pinitos también como hobby, como inversor súper pequeñito, aprendiendo de cómo lo hacen otros emprendedores. Pues algunas han ido bien, algunas han ido mal. Y bueno, mi 150% de mi tiempo y de mi fuerza y de todo está en Smileit desde hace 7 años. Qué bueno. Pregunta así un poquito, simplemente ya es casi como más curiosidad. Como ya has hecho un éxito y has tenido éxito en algunas compañías que has invertido, ¿hasta ahora qué has ganado más dinero? ¿Como emprendedor o como inversor? Hombre, a día de hoy como inversor, porque como emprendedor no he ganado nada de momento, aparte del salario que ya sabemos que son salarios muy comedidos. Sí es verdad que yo apuesto tantísimo en Smileit y creo en ello que sigo invirtiendo en cada ampliación de capital, que es algo creo que pasa muy pocas veces. Muchas veces vas a pedir dinero, incluso lo he visto, emprendedores que invierten en otras empresas, pero no invierten en la suya, aunque sean tickets pequeños, pero tú una vez eres socio de la empresa, tú puedes invertir lo que sea, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, es mi forma de entender el negocio. Yo confío 100% en Smileit y cuando invierto en otras empresas, o por ejemplo ahora que hemos montado, hace un año montamos un fondito súper pequeño, un vehículo de inversión que se llama Unitatea Capital y lo he montado con otros emprendedores. Yo no llevo nada, yo he puesto solamente dinero, lo llevan otras cuatro personas el día a día y lo hacen fenomenal, pero es casi para aprender, es para ver cómo lo hacen otros emprendedores, cómo escalan, es más, yo aprendo mucho más de lo que les puedo aportar, esa es la realidad. Entonces, bueno, no lo hago tanto por retorno financiero, que a mí reconozco que me ha ido bien con Jopantalen y con Petcode, tuve un buen retorno, pero lo hago casi por aprendizaje. Claro, es una parte muy importante. Yo también tengo algunas inversiones y me pasa lo mismo, el estar cerca de otros proyectos, por aprender y por esa ilusión, mantenerte cerca de otra gente con ese nivel de pasión por sus proyectos, mola mucho. Entrando ya en Smileit, ¿en qué momento se te ocurre la idea? ¿Cuál era el problema que veías? ¿Cómo llegas a esa idea? Pues lo que me pasó, esto era en 2013, cuando empezamos con la idea, hasta en 2015 ya lo ponemos en marcha, ya había intentado emprender en tecnología, lo típico que le pasa a nuestra generación, oye, invierto en tecnología porque la inversión es mucho menor, no montar una tienda, montar un bar, lo típico, erróneo totalmente, tú si quieres escalar algo a nivel de tecnología, captación, etc., en algún momento puedes hacerlo al final de manera orgánica, pero al final necesitas dinero, nada es gratis, y parecía como que digital era mucho más sencillo cuando, desde mi punto de vista, se ha demostrado que no, pero sí me apetecía probar algo físico y al final surgió, yo me di un año cuando entré en Microsoft, me dije que tenía que estar un año sin pensar nada, disfrutando solo lo que era salir a tu hora, hacer deporte, salir, disfrutar de una nueva ciudad, entonces estuve un año observando, hablando con gente, pero sin, se me pasaron ideas por la cabeza, pero decía Alberto, no, yo tenía 27 o 26 años en ese momento, y decía, joder, estate un año tranquilo, relájate un poco, entonces, en paralelo, mi hermano mayor tuvo su primer hijo, primer sobrino de la familia, todos ahí mirando cada momento todo lo que hacía, y en uno de los viajes le estaban dando un tarrito, vi los ingredientes, yo ya consumía ecológico, en mi familia en esos momentos había habido diferentes enfermedades, y empecé un poco pues a ver qué podía hacer yo, empecé a comer ecológico, empecé a informarme un poco que a lo mejor lo que yo pensaba que estaba comprando en el supermercado que era sano, a lo mejor no lo era tanto, empecé a interpretar, a intentar interpretar el etiquetado de los productos, entonces ahí fue cuando dije, ostras, el nicho de infantil, el nicho de ecológico, que en España todavía no, casi ni existía, y el hecho de intentar hacer un producto que sea solamente fruta, que sea solamente verdura, vamos a quitar todos los almidones, vamos a quitar los zumos de concentrados, vamos a quitar la sal, vamos a quitar los aromas, ¿eso es posible o no? Ahí fue cuando empezó el rumrum, eso nos llevó 6 meses, intentar entender qué podíamos aportar al mercado y decimos, vamos a sacar tarritos, que sean fruta y verdura fresca, lo vamos a hacer todo de temporada, ecológico por supuesto, porque no creemos en los químicos ni de la materia prima, ni en la forma de criar a los pollos, un poco por ética, y fue así como nació, y un año y medio después pues empezamos a vender con 6 sabores, 6 referencias, ahí en paralelo cuando tengo la idea es cuando contacto a Javier, que es el otro cofundador de Smiley, yo tengo un perfil muy de marketing y de ventas, y tenías experiencia con inversión y con inversores, y necesitaba a alguien muy operacional, nuestro negocio es un negocio de céntimos, literalmente, que prestase mucha atención a la logística, con un background tecnológico, Javier es ingeniero informático, entonces también para toda la parte de automatizar cosas, etcétera, y fue como un match perfecto, estuvimos un año trabajando juntos sin tener la ASL creada para ver si teníamos un poco los mismos valores, y si veíamos el futuro de la misma manera, y fue así, y bueno, pues 7 años después seguimos aquí juntos. Qué bueno, qué bueno, y pedazos 7 años. ¿Cómo son esos primeros pasos? Porque lo que has dicho tú, o sea, tú venías de montar negocios digitales, que a mí me pasa, para mí, o sea, tienen sus retos, son complicados y tal, pero bueno, más o menos sabes por dónde empezarlos, pero claro, de repente decir, venga, tengo que hacer un producto de alimentación, con un montón de peculiaridades, ¿no? Que sea ecológico, por lo tanto, seguramente la elección de los ingredientes es algo bastante potente, que tiene que saber bien, es decir, evidentemente a los niños les tiene que gustar. ¿Cuáles son los pasos que dais al inicio, hasta que dais con los productos que salen al mercado? El primero, cuando nos sentamos, Javi y yo, decimos, ¿qué pata nos está faltando que tú y yo no tenemos? Y era la parte de nutrición. Entonces, buscamos a una socia, que sigue siendo socia de Smiley, nunca ha estado full time con nosotros, nos hizo todo el desarrollo al principio de las recetas, para, claro, al final eso tiene una legislación, tenía que tener unos valores nutricionales, unas calorías, unas proteínas, que tuviese al final, que fuese un alimento, un ingrediente completo con verdura, carne, etcétera, hidratos. Entonces, contactamos a una persona que le interesaba, que estaba en ese momento terminando el doctorado de nutrición. Bueno, nos dio una visión muy teórica de cómo había que hacerlo, que nosotros carecíamos totalmente. Esa persona sigue con nosotros como socia, aportó muchísimo valor al principio. Es verdad que luego no se quedó como full time, porque llega un momento en el que no hay trabajo para un nutricionista al principio de la compañía. Ahora sí, pero al principio de la compañía, para estar desarrollando productos continuamente. Entonces, ese fue el primer punto. El segundo punto fue buscar proveedores de materia prima, proveedores de tapas, de tarros, de cristal, de cartón. La realidad de cómo llega un producto hasta el lineal de una estantería de un supermercado. Nosotros teníamos claro, hay dos formas, cuando te metes así un poco en alimentación e industria, hay dos formas de hacer el producto. Te vas a un fabricante que ya hace este producto y es lo que se llama marca blanca. Oye, hazme tu receta, hoyo con arroz, como tú lo hagas, me lo etiquetas con mi marca. Nosotros sabíamos que eso no lo queríamos. Queríamos nosotros hacer todas las formulaciones, comprar la materia prima, asegurarnos que era la mejor materia prima, controlar totalmente la carne que se metía, el porcentaje de grasa que había en esa carne. Creíamos que era esencial para que el resultado final fuese muy bueno. Y luego buscar el fabricante, que fue un dolor de cabeza. Pasamos por mil fabricantes, fabricantes en los que cuando todo, enviamos materia prima para hacer la primera prueba y de repente desaparecían, de repente les habían robado los pollos. Bueno, hemos pasado por todo durante un año y medio. Un fabricante en Andalucía que apostó por nosotros y gracias a ellos estamos aquí porque no era fácil apostar por una empresa que decía que iba a hacer tarritos, cantidades muy pequeñas al principio, claro, ya te están metiendo en que tienen fechas de caducidad, etc. Y hemos ido dando pasos muy lógicos. Ninguno veníamos de alimentación, ni Javi ni yo, ninguno veníamos de contactar con retailers, ninguno veníamos de montar un equipo de ventas de alimentación y al final hemos dado pasos como muy lógicos siempre pensando en el consumidor final que creo que ha sido la clave de nuestro éxito. Seguramente si con todo el background que tenemos ahora volviésemos atrás, cometeríamos muchos errores. Muchas cosas que seguramente tengamos un margen un poco más pequeño que el resto de compañías o que no estábamos pensando tanto en el margen pero que ha hecho que tuviésemos un producto excepcional es lo que nos ha hecho la inocencia de no saber de alimentación. Entonces, bueno, hemos ido dando paso a paso. Hemos pasado por 5 fábricas distintas porque hemos ido creciendo más rápido de lo que las fábricas podían crecer con nosotros y hace 2 meses hemos comprado una fábrica, por ejemplo. Entonces, ha sido pasos como estables, sólidos, paso a paso siendo ambiciosos pero pasos muy realistas sin dar pasos en falso. Claro. Es que aparte de lo que dices, al final tienes que trabajar al principio con proveedores que tienen que confiar en ti porque es una de las cosas que yo creo que cuesta al principio decir, bueno, yo voy a pagar por esto pero claro, es que los proveedores están acostumbrados a unos volúmenes que por mucho, bueno, o tienen mucho dinero o no vas a ser capaz. ¿Cómo fue ese proceso? Es decir, al final cuando tú tienes que hacer un trabajo con una fábrica, ¿trabajáis con varias en paralelo para validarlas? ¿Ibais de una en una? ¿Qué aprendizaje has tenido tú ahí por si alguien tiene que pasar por el proceso de elegir una fábrica con la que trabajar? ¿Qué cosas habría que fijarse? Nosotros invertimos mucho tiempo en intentar trabajar con algún centro tecnológico que viniese de universidad y tal para validar un poco los productos y tal y ahí perdimos mucho tiempo porque al final nos dimos cuenta que no aportaban un valor diferencial al que Rocío, que era nuestra doctora en nutrición y dietética, ya hacía y dijimos, vamos a practicidad, vamos a buscar una fábrica y que nos lo hagan. Ya tenemos la receta teórica, los valores nutricionales, hay programas que te dicen qué valores nutricionales te dan, tenemos los proveedores, ahí ya están los problemas por ejemplo de cómo pagamos, ¿no? Nosotros, pues todos los, todas las marcas ahora pues pagas a 30, 60, tienes tu seguro de crédito que te cubre, en ese momento no teníamos casi ni SL para las pruebas, entonces muchas cosas las tenías que pagar al contado, las pruebas, aunque son pruebas mínimas, encender una caldera en las fábricas, lo que hace que nuestro producto no se ha refrigerado es que le dan a un autoclavado, una esterilización, que es lo que el producto hace que pueda estar en la estantería sin frío. Eso va normalmente con vapor, eso se enciende una caldera de no sé cuántos litros, las pruebas son carísimas. Entonces, claro, les teníamos que convencer para que por esas pruebas no nos cobrasen, porque si no nos íbamos a gastar la inversión que teníamos solamente en pruebas y que, oye, en un futuro les prometíamos cierto volumen, etcétera. Eso para mí fue lo más difícil, esa negociación continua sin tener ningún traje récord de nada, sin tener un nombre en el mercado, sin tener, entonces hemos tenido que pasar por muchos proveedores que nos decían que no, que no nos servían la carne si no les pagamos en ese momento, como era totalmente lógico. Respecto a las fábricas, pasamos por unas cuantas fábricas que nos dijeron que sí, que luego cuando se pusieron a hacer números no, fábricas que no dieron nunca con el producto, hasta que una fábrica muy pequeñita en Jaén hacía, nosotros siempre hemos ido a conserveras, conserveras pues porque tienen al final un producto similar a nosotros, la maquinaria que nosotros necesitábamos, nosotros empezamos a trabajar todo con materia prima fresca, entonces teníamos que pelar la patata, el calabacín, hacer pruebas de calabacín, con piel o sin piel, entonces lo hacíamos con piel y de repente quedaban trocitos y decíamos, ostras, esto a un padre o a una madre le va a parecer raro, sin piel, venga, o sea, pruebas desde cero, por eso digo que muchas cosas hemos hecho pues pensando en qué se va a encontrar un padre o una madre y le va a gustar o no, o sea, sin darle más vueltas, entonces hemos empezado así, este fabricante nos consigamos, hacía muchos procesos manuales que lo que nos aportó es que las cantidades mínimas no fuesen muy grandes, nos centramos en 6 referencias, tanto frutos como salados y dijimos, vale, 6 referencias son suficientes para tener un buen surtido, más o menos cubres carne, pescado y frutas, que es lo que más se vende, vamos a empezar y lo que hicimos muy bien creo que desde el minuto número 1 empezamos a vender, nosotros llevábamos un año trabajando en los bases de datos de farmacias, tiendas ecológicas, ha cambiado mucho, antes en retail no había marcas de alimentación infantil ecológica, nosotros fuimos de los primeros que hubo y decidimos entrar en farmacias, en tiendas ecológicas, yo ahora cuando me paro a pensarlo digo, joder, ¿cómo vendimos? ¿Quién confía en nosotros? Desde las primeras compras mi socio me decía, oye, y una vez estemos, como lleva a ventas, una vez estemos en el lineal, ¿quién nos va a comprar? Y decía, nos van a comprar seguro, ya verás, es que hay un público que está esperando este producto y en España no lo hay. Habíamos visto la tendencia en Estados Unidos, en UK, que había marcas que lo habían hecho súper bien, muy parecido a nuestra propuesta en diferentes formatos y yo confiaba plenamente, pero ahora cuando me paro a pensarlo digo, ¿quién fue el valiente que compró nuestro primer producto? Entonces empezamos así, Javi y yo nos centramos el primer año en vender, Javi también, o sea, vender, 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 incluso ya las personas que se incorporaron con nosotros a trabajar, que era pues una directora de calidad, etcétera, tenían su pool de clientes a los que tenían que llamar, que eran farmacias, no sé si eran 10 mensuales o algo así, pero tenía como para dar la importancia de que al principio lo que teníamos que hacer era vender, más que empezar a desarrollar unas tendencias de la leche, era oye, lo que tenemos funcionar, esto tiene sentido. Entonces cuando nos dimos cuenta que sí, empezamos ya a desarrollar nuevos sabores, irnos a diferentes formatos como los posts estos que tengo aquí, aquí, aquí. Entonces, bueno, hemos empezado como con mucho sentido común, como con mucha tranquilidad y pasos como no vamos a empezar a pensar en salir a Francia cuando en España todavía estamos en 20 farmacias. Vamos a ser importantes en España y luego vamos a dar los siguientes pasos. Y siempre dimos mucha importancia e-commerce. Lanzamos obviamente desde el primer minuto con nuestra tienda y tal, pero es verdad que las ventas eran muy, muy pequeñitas al principio. Era 2015, alimentación no llegaba ni a 1,5 de online de todo lo que se compraba y realmente a pesar de ya tener en 2018, 2019, tener un equipo interno de e-commerce y tal, no ha sido hasta pandemia hasta que no hemos despuntan e-commerce. Claro. Por lo que dices, empezasteis, ¿no? Con ventas a las farmacias y tiendas más especializadas, entiendo, porque podían entender vuestra propuesta de valor más fácil. Y luego habéis evolucionado al canal de distribución. Es decir, ¿cómo ha sido esa evolución de la venta, entiendo, farmacia a farmacia a día de hoy y cómo vendéis? En realidad, el Corte Inglés apostó por nosotros también, el primer día que tuvimos esto, servimos al Corte Inglés, pero servimos a dos Corte Inglés que hay aquí en Madrid. Una prueba que conseguimos. Entonces, nos íbamos, Javi y yo, casi todas las tardes a hablar con todo el mundo que pasaba por el lineal. Pero claro, cuando tú analizas las ventas que hay en un lineal, en realidad son muy pequeñas. O sea, tú estás seis horas enteras toda una tarde en el lineal de infantil y a lo mejor pasa una persona cada cinco minutos. O sea, es desesperante. En realidad pasan muy pocas en la categoría infantil y en todas las categorías. El tema es que al final luego hay momentos clave, fin de semana, etcétera. Entonces, como las ventas en el Corte Inglés fueron muy bien, ya nos metieron en todos los cortes inglés. Nosotros ya estábamos en bastantes farmacias, en bastantes tiendas ecológicas. Ahí empezamos a cerrar con distribuidores. ¿Qué pasaba? Que los distribuidores no nos hacían ni caso cuando no teníamos clientes. Cuando yo ya fui con, oye, estoy en 100 tiendas ecológicas, te paso mi cartera ya de clientes y encima tú me abres otras 300, 400 que tengas. Entonces, por eso digo que vimos como muchos pasos. Farmacia no nos ha pasado lo mismo. No cerramos un distribuidor hasta 2018. Estuvimos cuatro años haciendo farmacias venta directa aquí, desde la oficina, que es complicadísimo el sector de farmacia, venta directa sin ir a visitar. Claro, no nos podíamos permitir tener delegados comerciales propios de farmacia, con sus coches, etcétera. Entonces, luego en 2016 ya entró Carrefour y luego es verdad que han ido entrando, o sea, en paralelo nosotros hemos dado la misma importancia a todos los canales, incluyendo e-commerce. Canal farmacia, canal ecológico, retail, e-commerce. Es verdad que retail pues es el que más volumen tiene, es en torno a un 65% de nuestra facturación. Hemos tenido casi todos los retailers de España que tienen marcas, que trabajan con marcas y eso nos ha ayudado mucho también a crecer en e-commerce. Al final hay clientes que prueban en Carrefour o en Eroski, en donde sea, una o dos referencias y luego se van a e-commerce. O al revés, o sea, que al final nosotros creemos que una marca tiene que estar en todos los canales. No creemos en lo que a nosotros nos decían al principio, es lanzar varias marcas. Una para canal farmacia, otra para canal ecológico y la posicionáis con diferentes precios. Seguramente por desconocimiento del sector lo decíamos, ¿por qué? Si el producto es el mismo, ¿por qué vas a posicionarlo con diferente precio? Nosotros vamos, no somos capaces de tener dos cuentas de Instagram. O sea, no te diría de la única marca que estamos en canal farmacia con una operación importante con la misma marca que en retail y que en e-commerce. Entonces al final cuando tú tienes un producto que intentas tener transparencia en tanto en el producto y luego ellos deciden si meternos o no. Pero hay farmacias que dicen, ¿por qué no? Si luego tú a mí me apoyas, me das material de punto de venta, me haces promos, lo que sea, yo cuento contigo. Alberti, ¿qué aprendizajes habéis tenido cuando ya habéis estado negociando canal de distribución? ¿Algo que te haya sorprendido en esas negociaciones o algún aprendizaje que te hayas llevado? Las primeras reuniones que teníamos con los compradores, como todos los seguidores. Íbamos Javier y yo y no nos enteramos de nada. Apuntábamos todo cuando nos empezaban a decir, ¿me pasas precio triple neto? Y entonces los fueras de factura. Y decía, ¿pero esto qué? ¿Os parece bien? Sí, 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 claro. Sí, 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 perfecto. Llegamos, perfecto. Ni idea de lo que nos estaban diciendo. Pues teníamos que hablar con amigos nuestros que trabajaban en gran consumo y en retail para que nos hiciese una traducción de lo que significaba eso. Es un mundo complejo, es un mundo que es verdad que te da mucho volumen. Yo creo firmemente que el cliente final tiene que elegir dónde comprar y puede y tienes que estar abierto a que cada vez compre en un sitio y no pasa nada. Yo creo que están bien todos los canales. Es verdad que es un canal complejo, exigente, exigente de margen, en el que yo creo que tiene que evolucionar un poco su estrategia de marketing, que es simplemente precio, promociones, que bueno, que por una parte también pasa en e-commerce muchas veces, en muchos marketplace, ¿no? Que la única estrategia que ves es precio, precio, precio. Y nosotros hemos demostrado en nuestro e-commerce, nosotros hacemos 3 promos al año, que son 2-3 días y no más de 15-20% de descuento. Y estamos creciendo donde más. Y tenemos, o sea, no es una estrategia de precio. Y entonces, a mí hay veces que me desespera un poco el canal de retail porque es verdad que muchas veces es complicado. ¿Qué palancas de crecimiento tenemos? No, las promos. Y digo, ostras, pero ¿por qué no intentamos hacer algo más? Algo un poco diferente, que a lo mejor nunca se haya hecho. Entiendo que tengo mucha menos experiencia que ellos en su casa y que hablar lo que funciona en su casa es muy atrevido. Pero creo que tiene que evolucionar un poco el retail. El resto de canales, la verdad, canal farmacia es un canal complicado, que te tienes que currar mucho, pero es súper prescriptivo y es un canal muy bonito. Canal ecológico ha sufrido mucho en los últimos años. E-commerce, pues la verdad es que a mí me encanta el canal de e-commerce, le damos muchísima importancia. Eso es un poco donde más poco ponemos, esa es la realidad, donde más equipo tenemos, porque confiamos mucho. El cliente encuentra siempre nuestros productos, todos los productos. Pues los supermercados es distinto porque va por clúster, no siempre en todos los supermercados tenemos todo el surtido, está fuera de factura. Los precios, nosotros obviamente no podemos decirles qué precio, poner. Entonces, claro, no es nuestro negocio. No tenemos, y con e-commerce tenemos la relación con el cliente final. Entonces, creo que todos son importantes. Retail nos da muchísimas alegrías, esa es la realidad. En España, las cuentas regionales tienen muchísima importancia. Hablo de un bompreo en Cataluña, en Consum, Gadisa. Son cuentas que muchas veces, vamos, que da gusto hablar con ellos, que somos muy conscientes que tienen un poco espacio y han conocido en Smiley. O sea, que estamos muy agradecidos. Pero es verdad que, como todo, pues me imagino que iré evolucionando y también utilizarán herramientas. Por ejemplo, ahora online le empiezan a dar importancia. Cuando a mí hace 3, 4 años no me sabían decir ni cuánto facturaban online en sus casas. Entonces, creo que poco a poco se irán modernizando y espero que me molaría poder hacer más acciones con ellos que no solamente promos. Pero realmente tenemos que estar agradecidos porque nos han dado una oportunidad brutal siendo Smiley, no siendo una marca súper reconocida. Creo que les hemos demostrado también que, confiando en Smiley, crecen. Nosotros ahora mismo somos segundos en cuota de mercado y en muchos de los productos que tenemos, como los tarritos salados, los snacks, somos los que más rotamos. Tenemos menos distribución que un Ero con un Sle, porque no estamos en determinadas cadenas, pues no estamos en Aldi, en Lidl, en Mercadona y facturamos más en esos productos. O sea, significa que en el punto de venta en el que estamos rotamos mucho más, que es lo que al final te va a hacer crecer en un futuro y ganar cuota de mercado. Entonces, he aprendido mucho de retail, también te digo porque partía de cero, pero me sigue, también te digo que tengo un equipo aquí detrás que lo hacen fenomenal y le dan muchísimo mimo. Y yo intento que todos los canales tengan importancia. Yo sigo, como llevo ventas, sigo visitando muchísimo distribuidor, salgo con los delegados comerciales de farmacia y hay otros CEOs de empresas que me dicen ostras, pero eso por qué no lo delegas y no, a lo mejor no deberías estar tan metido. Primero, solo sé hacerlo de esta manera, os aseguro que de otra manera, pues a lo mejor facturaría más. Yo me entero de muchísimo bajando a hablando con el titular de farmacia, me da ideas de innovación, me da ideas de cómo van los otros, me da ideas de qué necesidad tiene el consumidor. Obviamente no estoy todo el día ahí, pero sigo haciéndolo y aprendo muchísimo y visito mucho retail también. Y obviamente en e-commerce estoy muy metido también. Entonces, tenemos jefes de departamentos que obviamente tienen sus equipos y están muy en el día a día, pero creo que el CEO de la empresa esté también bastante involucrado. Quizá creo que ha sido uno de los fallos que he visto otros emprendedores que tenían muy buenos productos, incluso que han levantado dinero, pero que no han conseguido mucha tracción porque han intentado correr más sin entender muy bien a su consumidor, por ejemplo. Claro. Yo te puedo asegurar que el estar en varios canales ayuda, o sea, a mí me ha pasado, yo os he comprado la primera vez en supermercado, de hecho en Consum. ¿Qué pasa? Que la siguiente, como ha funcionado y ha gustado el producto, pues ya os he comprado en el e-commerce. Entonces, al final, esa parte de e-commerce entiendo que ayuda a fidelizar mucho al cliente. Porque me ha pasado justo lo que tú has dicho. Voy al e-commerce y veo mucho más producto, mucha más variedad y hago un pedido mucho más grande con muchas más cosas y pruebo cosas nuevas que no había en el supermercado. Y digo, bueno, pues ya la siguiente compro aquí, porque me resulta súper cómodo y hago una compra para un mes y arreas. Sí. Yo muchas veces compro en e-commerce, porque hay veces que, en nuestro propio e-commerce, me refiero, porque, por ejemplo, estaba de vacaciones en Portugal y me quedé corto con productos, me llevé productos y dije, pues me meto en la web y que me han pedido y así veo también cómo funciona en Portugal y tal. Y, ostras, digo, estoy, o sea, al final te animas a comprar, ostras, y esto lo necesito y esto y esto y esto. Y luego iban a los supermercados que, como tengo dos hijos de diferentes edades, digo, jo, tienen justamente las referencias que no puede tomar uno o que no puede tomar otro. Entonces, es verdad lo que he dicho. Al final, cada canal es para clientes diferentes. Hay gente que dice, yo voy a retail y ya sé dónde están y me encanta y va a ver los ingredientes y tocarlos y no sé qué. También es súper lícito, está fenomenal. Claro. Alberto, ¿y cómo de grandes sois a día de hoy? Cuéntanos un poco los números de Smiley, número de personas, facturación, lo que tú puedas contar que nos dé una idea de cómo de grandes la acompaña. Nos cerramos con 4,7 millones de euros. Crecimos un 52%. Este año nos vamos a quedar de 8 a 8 millones y medio. Yo creo que 8 millones y medio nos vamos a alcanzar. Teníamos de presupuesto 6,5, o sea, que estamos bastante por encima de lo presupuestado. Ole. Llevamos tres años con el bidapositivo. El año que viene, pues, estaremos en unos 14, 15 millones de facturación. Ahora mismo somos 35 en la oficina de Madrid y hemos comprado una fábrica en Jerez y, bueno, pues, con la fábrica a principios de 2023, cuando ya esté en funcionamiento, seremos unos 50 empleados más o menos. Qué bueno, joder, ha sido un crecimiento importante, ¿no? Y cómo ha sido la experiencia de comprar y montar esa fábrica? Porque entiendo que también es un reto bastante distinto a los que estabas acostumbrado. No estaba en nuestros planes, esa es la realidad. El tema es que la inflación también nos ha llevado un poco a tener que tomar otras medidas, porque es verdad que a nosotros se nos ha encarecido mucho los productos, los fabricantes, la materia prima, todo. No estábamos tan centrados en margen, sino más en crecer. Y dijimos, oye, a lo mejor con el volumen que ya tenemos ha llegado el momento de buscar otras a que nos amaquilar, que es como se dice cuando te vas a un fabricante. Y justamente buscando otras alternativas, aparece una fábrica de alimentación infantil que se vende, fábricas de alimentación infantil, en España hay tres, ¿sabes? Entonces, tenía el tamaño perfecto, porque el resto de marcas muchas cosas se hacen en conserveras, etc. Entonces, tenía el tamaño perfecto, tenía terrenos, la fábrica ya estaba montada, pero luego tenía parceras alrededor que no estaban construidas, que nos permita a nosotros construir naves para hacer, para tener allí nuevos productos que normalmente son los tarritos, fabricar allí. Entonces, todo fue como un match perfecto. Estaba en muy buenas condiciones y nos pilla en una época en la que nosotros conocemos muy bien el proceso, a pesar de que nunca hemos sido fabricantes, nosotros tenemos todo el conocimiento de las temperaturas, de cómo se hace del proceso. Tenemos gente muy senior en el equipo que viene de industria y estaba deseando tener fábrica y poder estar metido ahí más en la masa. Y nos pillaba con un volumen suficiente para poder ser capaces de tener... Esto al principio, de hecho, es curioso la historia. Se la hemos comprado a una empresa, se llama Mitzona, es una multinacional sueca, pero esta empresa previamente ha pasado, los dueños eran Ebrofood, Ebrofood es los de los arroz, soos y tal, con una de las mayores empresas de alimentación de España. Y previamente ellos lo compraron a una empresa que era competencia nuestra, que nosotros en 2015 cuando lanzamos estábamos ellos y nosotros, se llamaba Pia Alimentación, pero ellos decidieron desde el principio montar fábrica. Era lo mismo que nosotros, un muy buen producto, pero ellos montaron fábrica. ¿Qué pasa? Que tenían ociosa el 98% de los días. Eso te mata. Entonces, bueno, hicimos un diferente y es curiosa la historia, porque a estos tíos les mirábamos mucho. Es claro, era nuestra competencia directa. Nosotros apostamos por crecer, tener un portfolio, tener una marca reconocida y luego ya meternos, integrarnos, pues al final verticalmente, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Claro, claro. Al final también, bueno, demuestra que a veces hay que hacer las inversiones, ¿no? Y estos grandes movimientos en un momento adecuado, ¿no? En el que te lo puedas permitir. ¿Habéis levantado inversión para...? ¿Cómo habéis financiado todo el crecimiento de la empresa? ¿Cuántas rondas habéis hecho? Y ahora entiendo que habéis levantado inversión también para la adquisición de la fábrica. ¿Cómo habéis financiado la compañía? Hemos hecho diferentes rondas. En total hemos levantado unos 3 millones y medio de euros de inversores. Y, bueno, hemos hecho 2015, 2016 y 2018, en total con 1.200.000 en diferentes rondas, amigos y familiares. En 2018 ya sí que se metió un fondo que se llama CREAS, un fondo que invierte bastante tecnología que se llama PINAMA. Y luego tenemos gente a nivel personal que nos han invertido, esto es muy raro también, es gente que nos en casi todas las rondas con ticket de 20 a 50, más o menos, pues, tenemos socios de Alandra, socios de Mind & Capital, presidentes de bancos, o sea, tenemos a gente muy potente que, oye, al final esto también aprenden de, le divierte. Hemos sido capaces de que nos acompañen en casi todas las rondas. De hecho, ahora con la compra de la fábrica lo que hemos hecho ha sido una, bueno, pues, deuda mixta. Al final hemos pedido un préstamo, como tal, hemos pedido subvenciones y hemos hecho parte de ampliación con los socios actuales. Entonces, bueno, la última ronda fue en 2021, levantamos 2 millones y se metieron 3 fondos. Creax, que ya estaba enlaciado, Clave, que es un fondo valenciano, y Cuadia, que es un fondo suizo, relacionado con uno de los fundadores de la familia Danone. Así que, bueno, así es como estamos financiados hasta el momento. Qué bueno, y entiendo, bueno, que también al final tenéis gente, pues, como está dicho, este fondo no de relacionado con la familia Danone, que están en la industria. Entiendo que con vistas a que os puedan acompañar en siguientes rondas cuando sigáis creciendo o no lo habéis pensado así. Sí, yo creo que, bueno, siempre decimos, esta es la última ronda donde ya podemos pedir dinero a los inversores actuales y, claro, como tienen derecho preferente cuando decimos, oye, vamos a levantar una ronda, oye, yo quiero acudir, guárdame un hueco. Nos ha pasado ahora con la fábrica, que hemos levantado como un millón de los socios actuales y pensamos que no íbamos a levantar nada, porque en 2021 también acudieron y hemos sido capaces de levantar un millón con gente privada, o sea, sin ser business angels famosos, etc. Es gente que tiene una posición muy buena, pero, bueno, yo creo un poco, les damos mucha información, les mandamos newsletters trimestrales, les hacemos muy partícipes. Entonces, yo creo que, bueno, confían en cómo estamos yendo, les mola lo... Creo que también hay una parte ahí de valores que saben que estamos aportando algo a la sociedad y les motiva. Entonces, creo que hay varios fondos que nos pueden acompañar en siguientes rondas. De momento no tenemos en la cabeza ninguna ronda muy a corto plazo, aunque por cómo, por la velocidad de crucero que estamos cogiendo, ya no tanto el OPEX como tal de industria, sino más por todos los desarrollos nuevos que tenemos, la gama de niños que estamos desarrollando, ideas locas que tenemos que requerirán mucho dinero, pero sí que creo que habrá rondas futuras y, al final, nosotros es donde estamos cómodos. Nosotros somos una empresa, somos una pyme en industria, somos muy conscientes, pero estamos muy cómodos con el mundo de emprendeduría, de startup, de business angels, de innovar. Eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos pone. El tema es que lo otro, que es lo que muchas veces yo creo que a muchos emprendedores se les olvida, es lo que te hace poder levantar rondas y poder ser segundo en cuota de mercado. O sea, el tener un buen margen, el tener muy controladas las operaciones, el tener la logística bien atada, el tener que trabajar cada céntimo, eso es súper necesario para que luego puedas seguir creciendo. Entonces, yo creo que es algo, además también, como somos dos socios y Javi está muy metido en la parte operacional y yo a lo mejor más en la de inversores, etc., como que nos complementamos muy bien, pero pueden ir de la mano perfectamente. Bueno, ¿y cómo os planteáis la venta internacional? Ahora creo que vendéis mayoritariamente en España, pero ya vendéis algo fuera. Cuéntanos un poco, ¿qué cuota de mercado tenéis fuera y cuáles vuestros planes a nivel internacional? En 2016, animados un poco con lo bien que iba a España y con los pocos conocimientos que teníamos nosotros y lo bien que nos estaba yendo, dijimos, si nosotros, sin tener ni idea de retail, lo hemos metido en corte inglés, carrefour y tal, cuando abramos fuera y lo abramos con distribuidores, esto lo vamos a reventar. También un poco, pues, ahí nos equivocamos dejándonos un poco guiar por la ambición de muchos blogs, de muchos podcasts en el sentido de emprendedores que levantan dinero y abren 7 países a la vez y tal, nos equivocamos. Abrimos Francia, Bolonia, Italia, vendimos 3 palets en cada país y cerramos, básicamente. Pues, porque no es tan fácil como poner dinero y como poner recursos, tiene que haber una estrategia, tienes que tener un portfolio completo, tienes que dedicar muchísimo tiempo, gran consumo, que es lo que creo que nos ha pasado a nosotros, necesita un tiempo porque necesita tener un reconocimiento de marca. Entonces, ¿a nosotros por qué estamos creciendo 85% el séptimo año? Pues, porque tenemos mucha distribución ahora, que nos ha llevado 7 años conseguir, porque tenemos un portfolio amplio, porque tenemos reconocimiento de marca. Entonces, dimos un paso atrás. Afortunadamente, no perdimos ni mucho tiempo ni mucho dinero porque lo hicimos a través de distribuidor y dijimos, cuando seamos una marca relevante en España, damos el paso de internacional. Entonces, estuvimos centrados en nosotros hasta 2020, abrimos e-commerce en Portugal como prueba, ya con K aquí en la parte tienes que etiquetar en portugués, etcétera. Entonces, dijimos, vamos a hacer la prueba en e-commerce, vamos a ver si funciona. Empezó a funcionar, contratamos una directora de marketing que está basada en Lisboa para replicar lo que hemos hecho en España, redes sociales, influencer, empezar a dar mimo a e-commerce, contenido, etcétera. Empezó a crecer mucho. Portugal nos está dando muchísimas alegrías. Estamos creciendo este año un 300%. Cuando a nivel e-commerce más o menos tenemos un crecimiento de un 100%, más o menos, en España. Y ahora hemos dado el paso a meternos en offline, en retail, en supermercados en Portugal. Nos hemos metido en Auchan, en Apolonia, en Go Natural, en grandes cadenas allí. Y sorprendentemente está funcionando muy, muy bien. Yo siempre, mi experiencia es que, aunque parezca que vamos muy bien en Smiley y tal, todo es lento y todo necesita tiempo. Y todo es, la venta que tienes siempre está un poquito por debajo de lo que tú esperas. Necesita tiempo. Pero lo que nos lleva pasando 2 años es que realmente estamos por encima de lo que pensamos que podemos hacer siempre. O sea, sacamos un producto y decimos, a ver, vamos poco a poco tal y funciona mucho mejor. Pues en Portugal nos está pasando lo mismo. Nos está sorprendiendo. Entonces, hemos decidido desde hace un año y medio unas zonas geográficas que son zonas que son mercados con mucho potencial, pero no son mercados maduros. O sea, es decir, esto elimina Alemania, UK, Francia y países nórdicos. Países en los que ya hay marcas locales que lo han hecho muy bien desde hace tiempo, en los que hay mucha competencia y en los que a pesar de que el mercado es súper interesante, necesitaríamos mucho tiempo, recursos y recursos financieros para entrar sin tener probabilidades de hacerlo bien. Y esto es un poco, oye, todos estos gorilas, todos estos, ¿no? Me meto en un país, abro, invierto, 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 a los 8 meses cierro si veo que no funciona. Pues nosotros lo hacemos al contrario. Eso yo no quiero jugar. Y esto que me escuche, pues habrá gente que esté totalmente en contra, pero yo no quiero jugar con sacar a 20 tíos de sus trabajos, meterlos en Francia a los 8 meses echarlos. No es la forma que tenemos, no sabemos hacerlo. O sea, aunque a mí me exigiesen hacer eso el BOR, yo no sé hacer eso, no somos buenos haciendo eso. Somos buenos dando pasos. Vamos a elegir qué países tienen potencial. ¿Qué países? Todavía no hay marcas desarrolladas de ecológico. Nosotros estamos cómodos en países en los que hay 2, 3 marcas grandes, en convencional, que tienen mucha cuota de mercado, pero que sabemos que siempre hay un nicho de un 15, 20% de la población que buscan marcas más modernas, etcétera. Entonces, hemos decidido Europa del Este, Polonia, República Checa, Moldavia, Rumanía, toda esa sección, Oriente Medio y Latinoamérica. Estamos haciendo prueba con 2 países. Hemos empezado ya en Perú, después de un año y medio de registros, que esta es la parte mala de estar en offline, la barrera de entrada, pero hemos cerrado con distribuidores que ya tienen experiencia en infantil, ya pueden llevar pañales, toallitas, etcétera, y tienen un equipo de marketing propio muy potente. Para nosotros esto es esencial y es súper raro de encontrar en el mundo de distribución de alimentación. Rumanía, un país que yo no tenía ni consistencia de qué cadenas había, etcétera. Estamos vendiendo súper bien, poco a poco. Eso no significa que vaya a facturar 2 millones el año que viene. Hemos hecho un business plan a 3 años y el objetivo es en 5 años estar entre el top 3 de marcas de infantil. Entonces, preferimos estar en pocos países y hacerlo muy, muy bien y replicar un poco lo que hemos hecho en España, siendo muy conscientes que en Rumanía tiene que haber niños rumanos, en las fotos ha contenido a dos, con mucho cariño a cada país. Entonces, estamos en el principio de internalización y es muy pronto para decir si nos funciona la estrategia o no. Pero bueno, de momento tenemos muy buen feeling. Qué bueno. Como poco, en todo lo que cuentas y en lo que os conozco, hay un trabajo también de marca súper potente. Lo está diciendo, oye, pues, oye, cuidado con las fotos, tal. ¿Cómo habéis enfocado todo esto? ¿Y cuánto suma la marca? Porque al final, claro, yo creo que hay una parte de marca que está en la presencia en espacios de retail, porque al final, pues, me ha pasado, ¿no? Yo os descubro. El hecho de que este es un supermercado ya genera una confianza, ¿no? Pero claro, luego hay otra parte de marca muy importante que son de todos estos puntos de contacto digital, Instagram y demás. ¿Cómo de importante es cada parte para el desarrollo de marca y cómo trabajáis la marca vosotros? ¿En qué cosas te preocupan, no a nivel de marca? Mira, nosotros lo primero que detectamos es que había, en 2014, que había grandes marcas con grandes cuotas de mercado, pero que a nivel de marketing, yo le decía a Javi, yo voy a llevar marketing. Y digo, es que yo veo muy obvio lo que pasa. O sea, tienen un packaging que lleva 20 años siendo el mismo. Que siempre hay una madre rubia con un niño súper limpio. Y digo, los que somos padres sabemos que esto es... ¿En qué casa pasa eso? O sea, es lo contrario a la realidad. Independientemente de que el producto encima, a nivel de ingredientes, no era bueno. A nivel de nutricionales, no era bueno. Entonces, como que veía que construyendo algo muy básico, con transparencia, con una imagen muy cuidada, con un copy, pues, canalla, divertido, arriesgado, como que podíamos tener mucha empatía por parte de los que eran clientes o de los que son clientes que tienen, que yo me siento muy identificados porque tienen mi misma edad, tienen hijos de la misma edad que mis hijos. Entonces, como que creí, confiamos en que podíamos hacerlo, no voy a decir mejor porque es muy arrogante, pero de una manera diferente. Entonces, empezamos a prestar mucha atención a redes sociales cuando nadie le prestaba atención. Instagram en 2015 no era, no había nadie en Instagram en 2015. Por supuesto, Facebook, Customer Service, que aquí le llamamos Customer Love, para nosotros es esencial. O sea, tenemos 2 personas en Customer Love que con el tamaño, seguramente Customer Love, mis competidores facturando 100 millones tengan también 2 personas. Entonces, hemos metido Salesforce. Entonces, le hemos dado mucha importancia a determinadas cosas que creo que el cliente final lo percibe. Por supuesto, Instagram nos ha ayudado muchísimo. Facebook también, pero Instagram en los últimos años nos ha ayudado muchísimo. Hemos, antes nuestro claim era hecho como en casa y lo que nos pasó es que pusimos ese claim, empezamos a trabajar con ese claim porque la marca no era tan reconocida y era una descripción de cómo eran nuestros productos y toda nuestra competencia nos empezó a fusilar el claim. O sea, tú veías todos y todos eran hechos como en casa. Antes dijimos, vamos a seguir avanzando nosotros. Vamos a buscar, no a buscar otro claim. ¿En qué punto estamos ahora? Somos una marca más o menos reconocida. Vamos a dar el siguiente paso. Vamos a atrevernos a ir más allá. Entonces, con una agencia creativa hicimos un trabajo de insight, de ver cómo nos queríamos posicionar y decidimos que el claim iba a ser alimentemos la honestidad. Entonces, empezamos a trabajar momentos del día a día de la paternidad y la maternidad que ninguna marca antes había trabajado ni en España ni en otras, ni en otros países, que es un poco hablar de la realidad, de cómo son los, de cómo es un sábado por la mañana en una casa con niños. Decirlo de manera divertida y decir, oye, Smiley te está aquí para los momentos en los que tú consideres que te tenemos que ayudar. No te vamos a vender la moto que comprando Smiley vas a estar en forma y no hay que ir al gimnasio. No, nosotros que en verano no pasa nada por dar un tarrito de Smiley, no sientas esa culpa porque a lo mejor es más importante estar los 30 minutos que tienes después de trabajo jugando con tus hijos que cocinando. Nosotros lo soltamos y que cada una decida si se siente, si tiene empatía por lo que decimos o no. Entonces, hemos dado un mensaje como con mucha transparencia. Cuando hay hitos importantes salimos Javi y yo pues dando la cara. Si nos hemos equivocado, lo hemos dicho. Hemos hecho cambio de packaging porque no se veía bien el ecológico, la edad o el diseño y lo hemos dicho. Nos hemos apoyado mucho, es verdad, de influencer sin pagarles. O sea, es decir, les hemos dicho, oye, estos son los, estos, esto es lo que somos, esto es cómo lo hacemos. Si nos echas una mano, genial, es un win-win. Y si no te apetece y te apetece comerlo, tenemos influencers que nunca nos han sacado pero se lo dan a sus hijos. Pues, oye, genial, cliente ganado y cliente que nos va a recomendar. Entonces, esa es un poco la estrategia que hemos seguido. Publi digital, no hacemos casi nada de Publi offline. Estamos en alguna revista especializada que sí que nos funciona muy bien, pero no hemos dado el paso exterior. Y casi todo es digital, nos funciona bien, estamos cómodos. Veremos cómo es en un futuro. Y ahora mismo, pues, tenemos un reto que es que hemos lanzado una gama de niños que se llama Tribu para conseguir acompañar al cliente unos años más. Y ahora, pues, empezamos casi de cero. Oye, ¿dónde está el público de 2 a 6 años? Nosotros estamos muy cómodos con 0 a 2, pero de 2 a 6, pues, estamos aprendiendo dónde está. Estamos aprendiendo qué palancas hay que tocar para llegar a esos padres. Ahora ya, claro, de 0 a 2 años no llegamos al niño porque el niño no puede decidir por colores en el supermercado, pero de 2 a 6 empieza a tener peso, lo que un niño o una niña dice. Entonces, bueno, aprendiendo un poco también de las nuevas gamas. Claro. Pues, qué guay. Yo os acompañaré. A mí me viene al pelo que paséis de 2 a 6, que yo ya estaba en el límite. Y siguiendo esa línea, a futuro, ¿hasta dónde pretendes llegar? ¿Hasta dónde pretendes o cuál es tu visión de crecer en edad acompañar al niño? ¿O algún día pretendéis llegar más allá? Nosotros, ojo, llevamos 7 años ya. Algunos emprendedores que son inversores de Smiley que han pasado por esto, me lo dicen. Cuando les mandamos newsletter de inversores, me dicen, datos brutales, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Javi? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien de fuerza y tal? Y estamos, creo que mejor que nunca. Estamos con muchas ganas de seguir. También las cosas nos van bien, ¿no? Tenemos un equipazo por detrás. Se nos está reconociendo todo lo que estamos haciendo. A ver, el día a día es durísimo, obviamente, pero no es todo color de rosas, ¿no? Pero, ojo, nos está funcionando. Entonces, nuestra ambición es que la empresa puede seguir creciendo, puede seguir creciendo en España. En España, al final, alimentación infantil ecológica pesa solamente un 20%. Nosotros tenemos un 30% de cuota de ese 20, pero, ostras, es que el mercado todavía en España, o sea, estamos muy lejos de nuestro techo. Vamos a lanzar gamas para niños de 2 a 3 años, que es un poco un mundo que no se ha explorado en España, sí en otros países, pero acompañar un poco fuera del potito para dar opciones de comidas que sean fáciles para los padres y madres. Nos queda mucho por hacer a nivel de snack, sabores de pouches. Y de 2 a 6 tenemos un snack de frutas que le llamamos esminola, que es solamente fruta sustitutiva a una golosina. Es un producto que está funcionando brutal, un producto que nos ha costado hacer 3 años y que Javi y yo nos empeñamos a pesar de que en todos los consejos decíamos, estamos ya cerquita de tener el producto y nos ha costado un montón dar con esa innovación. Es un producto fruta que se hornea, pero dar con la textura de golosina ha sido un dolor de cabeza. Nos está funcionando realmente bien. Y luego hemos lanzado cereales, dos sabores de cereales que nos ha costado también muchísimo. Es un cereal como los de toda la vida, pero hemos cambiado los ingredientes y no tiene nada de azúcar. Tiene 2,9 gramos de azúcar versus... Si tú te vas a cualquier lineal de supermercado, yo de hecho siempre digo lo mismo, reto a conseguir un cereal, aunque sea ecológico, que tenga menos de 12, 15 gramos de azúcar. Cuando de media suelen ser 20, 25. Entonces, nosotros hemos apostado por esta vía. Hay muchísimo por desarrollar en desayunos, en cereales. Y luego estamos pensando en cómo desarrollar la gama de tribu de 2 a 6 años porque hay mucho por hacer. Sumado internacional, sumado e-commerce, sumado a suscripción, por ejemplo, que solamente lo hemos lanzado en enero del 2022 y nos está funcionando realmente bien. Entonces, no pretendo facturar 150 millones en 3 años, pero sí tener crecimientos de 50% los próximos años, creo que podemos llegar a ser una empresa con una facturación muy relevante y con una vida muy relevante, que ya tenemos que empezar a hablar en esos términos. Qué bueno. ¿Tú te ves a futuro vendiendo la compañía o creando el próximo multinacional de productos de alimentación para bebés, por ejemplo? A ver, hace 7 años te hubiese respondido diferente porque nos metemos muchos pájaros en la cabeza los emprendedores, yo creo. Y es algo en el que yo cada vez que me invitáis y me dais una oportunidad de hablar, animo a que la gente se quite esos pájaros de la cabeza y se quite de vender empresas y tal, porque pasa muy poco, cuando pasa es porque hay un trabajazo por detrás, porque se han hecho las cosas de manera brillante y es muy difícil jubilarte con esto después de 5 o 7 años. Es muy, muy difícil. Entonces, hace 7 años te hubiese dicho, wow, ojalá venga Nestlé y en 5 años me compre. Entonces, luego la realidad es que Nestlé ve Smiley y te dice, una empresa de 15 millones, mira, cuando llegues a 150 se lo paso al financiero de Suiza, ¿vale? Para que os mire. Entonces, esa es la realidad. Yo recibo muchos DEC ahora y con estrategia de salidas y tal, o cuando facture un millón me va a venir no sé quién, se va a acercar. Tú sabes lo que es un millón, no es nada, no es nada. O sea, perdiendo pasta, aburrir. Entonces, yo a día de hoy no me lo planteo. Me planteo estrategias intermedias, pues como que entren fondos de growth, que saquen a lo mejor a los minoritarios. Esas estrategias sí que me las planteo a corto, medio plazo. Vender la compañía ahora mismo no está en nuestra mente, no está en nuestra estrategia, no estamos jugando con la cuenta de resultados para tener un mejor EBITDA para poder venderla. ¿Qué es la única manera que tenemos Javi y yo y los socios de ganar dinero? Está claro. Y todo el mundo que está metido en el sector de emprender lo sabe. Ahora mismo estoy disfrutando un montón. Tengo un salario que me da para vivir. Y no necesitamos más a día de hoy. Mi jubilación y la herencia de mis hijos ahora mismo está dentro de Smiley y puede ir mal. Y mañana, pasar lo que sea, habré disfrutado un montón en el camino. Pero, ¿que podremos vender la compañía en un futuro? Pues, por supuesto. Sería muy arrogante decir que no y puede ser una vía de salida. Que está en nuestra mente, realmente no. Nuestra mente ahora mismo está en tener una fábrica bien montada, rentable, e ir metiendo productos allí, crecer en internacional, crecer en innovación. Y allí, dentro de cinco años, veremos dónde estamos. Qué chulo escuchar esto también. Construir una compañía que tenga sentido y la que disfrutes y lo demás ya se verá. Para ir acabando, Alberto, me gusta siempre preguntar, ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal? Para ir haciendo frente a los retos de la empresa, ¿no? Porque, bueno, lo que dices tú, empezasteis ahí los dos, uno al lado del otro. Y a día de hoy, pues ya, como veis mucho dinero y el nivel de riesgo y de cosas que pasan en la compañía, pues eso es muy distinto. ¿Cómo has crecido tu nivel personal? Pues, obviamente, autoaprendizaje casi todo. Pero he intentado, intento estar en contacto con muchos emprendedores. Es verdad que en alimentación y que tengan cierto tamaño no hay tantos. Entonces, la verdad es que intento aprender de emprendedores de todos los sectores y son de alimentación mejor que mejor. Luego de empresarios que a lo mejor han estado 20 años con su empresa, que facturaban 100, 150 millones, que no son conocidos, que no han levantado dinero y tal, pero que han tenido unos éxitos brutales y saben, vamos, saben latín de cómo hablar con bancos, de cómo contratar. Entonces, intento también, tenemos mucho contacto con este tipo de perfiles. Leyendo, ahora con hijos leo mucho menos de lo que debería, pero realmente creo que hay que leer, escucho mucho podcast, intento escuchar mucha entrevista. Entonces, bueno, pues haciendo lo que hacemos todos, yo creo. Y luego hay una parte que a mí muchas veces también me sorprendo. Digo, ¿cómo se te ha ocurrido? O sea, ¿y cómo sabes en qué momento tienes que contratar a qué perfil y cómo? Pues porque vivo en la empresa de manera muy realista, desde muy abajo, que vuelvo a repetir, hay otras maneras de hacerlo, nosotros solo sabemos esta, pero yo, el equipo comercial está a tope y me entero porque estoy en el día a día, no porque yo conozco emprendedores, por ejemplo, que solamente se reúnen con sus directores de departamentos. Yo hago one to one con todo el equipo por lo menos dos veces al año. Entonces, no sé, creo que eso también te da mucho autoaprendizaje porque te dan feedback, te dan feedback de cómo estás construyendo tú la empresa. Entonces, hay que estar en el exterior, pero también tienes que mirar a tu empresa, no solamente el emprendedor que haya levantado muchísimo dinero, sino que a lo mejor tienes la respuesta de lo que tienes que hacer en un product manager, en un account manager, que no lo estás escuchando y es que está ahí viviendo los problemas y te estás intentando ir a la solución a un podcast de un tío de Estados Unidos que en realidad no tiene nada que ver en el mercado ni nada. Qué bueno, la verdad que sí, cada vez lo tenemos más cerca. Y ya para acabar, ¿qué hábitos sigues en tu diaria? ¿Qué cosas a nivel de hábitos te ayudan? ¿Te refieres en general, no? ¿Fuera de Smiley también o...? Sí, en tu vida, a ti a nivel personal. Para mí el deporte es clave. Es verdad que es como mi vía de escape e intentado mantenerlo siempre con hijos, sin hijos, con viaje. Siempre que viajo con Smiley, que viajo bastante, las zapatillas de correr están en mi maleta, siempre, siempre. Hago menos deporte del que me gustaría, pero siempre intento tener tiempo para ello. Soy bastante apasionado de yoga también, aunque llevo un tiempo un poco dejándole de lado, pero me ayuda muchísimo al mindfulness. Y tener una vida personal, que en mi caso ahora, pues, desde hace 3 años es con hijos y ha cambiado mucho. A las 5 y media estoy con ellos jugando. Es verdad que luego desacuesto y a lo mejor estoy revisando e-mails. Obviamente, si hay algo importante, voy a estar siempre con el teléfono. Pero ese equilibrio entre vida personal, que muchas veces no se comenta entre emprendedores. Parece que el emprendedor que es más bueno es el que tiene la empresa en Estados Unidos y nunca está con su familia y tiene un hijo de 2 y 4 años y no les ve. Y yo digo, ojo, pues, yo no me siento nada representado ni nada orgulloso de eso, la verdad. Yo intento, les levanto, les acuesto, intento viajar lo imprescindible para estar con ellos. Y eso me parece súper sano porque me da mucho equilibrio mental. Smiley me encanta y me lo paso muy, muy bien. Para mí es una vía de escape muchas veces también del fin de semana tan movido con niños y tal. Llegó el lunes y digo, ostras, qué bien, qué mundo adulto. Pero tener una vida equilibrada, el hecho de trabajar 16 horas al día durante 365 días al año, creo que no te hace mejor emprendedor y no te hace que las cosas salgan mejor muchas veces. Justamente, totalmente de acuerdo. Nada más que, bueno, que lo quieras o no, muchas veces los problemas los llevas ya en la cabeza, al menos, aunque no te los va a quitar del todo, disfrutar de los tuyos, que es muy importante. Alberto, para acabar del todo, que nos haya escuchado, los papas que nos estén escuchando y todavía no hayan disfrutado de Smiley, ¿dónde pueden comprar esto? ¿Dónde los dirigimos? Y si alguien quiere contactar contigo para lo que sea, ¿por dónde es el mejor canal para contactar contigo? Pues mira, encontrarlo, si queréis en nuestra web, fenomenal, smileybaby.com, ahí podéis encontrar todo, tenemos una suscripción con descuento maravillosa y súper flexible. En los supermercados estamos en el lineal de infantil, donde el resto de marcas y estamos en casi todos los supermercados. En supermercados, pues encontrar unos sabores u otros, pero estamos en casi todos. Y farmacia y canal ecológico. ¿Y dónde encontrarnos? ¿Dónde contactarme a mí? Pues LinkedIn yo creo que es la mejor vía, que es Alberto Jiménez San Mateo. Y oye, encantado de poder hablar con quien tenga alguna duda, sugerencia o cualquier cosa que comentar conmigo. Qué bueno. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por el ratito que has compartido con nosotros y por todos esos aprendizajes. Y bueno, y de parte de todos los papás, también gracias por darnos alternativas, pues mucho más sanas y que encima le encantan a nuestros niños. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Corti, que al final invitéis a una empresa, al final como Smiley, que tiene un peso industrial también importante. Me hizo muchísima ilusión cuando recibí tu mensaje. Así que gracias a vosotros. Sois unos cracks. Y a los que nos estéis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. ¡Gracias!